Pero no hay razón para que el compañero presidente tenga el trato que tiene conmigo. Yo veo que hay gente bien culebra con él y que la trata muy bien, a lo mejor eso debería yo hacer, pero no me da a mí. Y si en una siguiente reunión no me quiere invitar, pues que no me invite. Ya me quedó claro que no me quiere invitar. ¿Eso evitará que participe? No. ¿Eso evitará que les pueda ganar? No. Claro, es un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando un trato de compañero y que es nada menos que el compañero presidente. Insisto, yo además lo quiero y lo admiro, pero eso no es dida y vuelta. Pues no puede haber unidad con exclusión. O sea, no pueden pedirle al PT y al Verde que aplaudamos, que les echemos porras y que nosotros no contendamos hacia los cargos del movimiento que se van a decidir. Como aquí también lo expresé, no pido piso parejo, no pido nada. A estas alturas ya ni siquiera pido que me inviten a sus reuniones. Decirán lo que quieran, pongan las condiciones que quieran, establezcan el método que mejor les convenga a su interés. Y yo participaré y aspiro a ganar. Les iba a platicar que había cenado ayer, pero no tiene gracia, unas semellitas porque cayó un tormentón. Ayer el compañero presidente López Obrador se reunió con cuatro de los compañeros, tres compañeras, tres compañeros, una compañera que aspiran a la candidatura de nuestro movimiento, Morena, PT, Verde. Yo hablé por la tarde con Mario Delgado porque me dijo que iba a estar en contacto con nosotros para construir el proceso de la candidatura de nuestro movimiento. No me dijo que fuera a haber una reunión por la noche. Como ustedes fueron testigos, primero salió una versión de que nuestro compañero Marcelo Ebrard iba a estar en Palacio Nacional. Él había anunciado que ayer en la tarde iba a presentar una propuesta rumbo al proceso de selección. Dijo después que la cambiaría para el día de hoy. Y después salió la información cada vez más sólida de que iba a haber una cena que se llevó a cabo en el edificio de la Liberidad Porrúa del Centro Histórico, en la calle de González. Yo vivo muy cerca de ahí, pero no voy a donde no me invitan. Yo creo que, compañero presidente López Obrador, al que respeto, al que admiro, al que seguiré apoyando hasta el último segundo de su mandato, al erigirse en garante de la unidad de este proceso y de la transparencia del método para decidir la candidatura, ya lo había dicho en este lugar, no debe excluir a nadie. La candidatura es de Morena, PT y Verde. Es una candidatura del pueblo, una candidatura del movimiento y él tiene derecho a reunirse con quien crea conveniente, no seré yo quien discuta eso. Pero nuevamente la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada, me parece incorrecta, me parece que no es un trato de compañeros. No es un asunto de exclusión personal, porque en las encuestas que ya me incluyen, que son cada vez más, me reconocen un indiscutible tercer lugar por encima inclusive de Adán Augusto y de Ricardo Monreal. La que menos me reconoce es 8%, hay algunas que me reconocen hasta 25%, lo cual quiere decir que hay millones de mexicanas y mexicanos que están respaldando esta postura, una postura de izquierda, una postura que busca no sólo continuar la cuarta transformación, sino profundizar su camino y al excluirme está excluyendo a millones de mexicanos y de mexicanas. Está excluyendo la posición más de izquierda del movimiento, está asumiendo una posición sectaria, que es inaceptable para el líder del movimiento porque provoca hacia abajo el mismo sectarismo y descalificación. Yo ya planteé de manera muy clara que no hay ninguna razón y cuando aquí hice una serie de cuestionamientos no obtuvieron ninguna respuesta, tampoco la obtendrán en esta ocasión, no tengo duda, pero como dice el propio compañero presidente, mi pecho no es bodega y no dejaré de señalar lo que considero un trato incorrecto, injusto, inadecuado entre compañeros del movimiento porque vuelvo a decir cómo se puede construir la unidad con exclusión, cómo se puede erigir en garante de un método si se hace a un lado a uno de los aspirantes, que por cierto no puede hacerlo porque yo voy a participar, yo me voy a registrar, yo voy a ser uno de los aspirantes. La única cosa que pediré es que pregunten por Noroña, no por Gerardo Fernández Noroña. Como aquí también lo expresé, no pido piso parejo, no pido nada, a estas alturas ya ni siquiera pido que me inviten a sus reuniones, decidan lo que quieran, pongan las condiciones que quieran, establezcan el método que mejor les convenga a su interés y yo participaré y aspiro a ganarles. Bueno, ya a estas alturas, siendo el que no tiene ni un centavo para la campaña, el que no tiene ninguna estructura, el que no tiene ninguna posición importante en la administración pública, el que no encabeza ningún gobierno de los estados y que encima me pongan una traba adicional el compañero presidente, pues ya me parece demasiado y no me quejo, si así va a ser, lo asumo y así participo y así aspiro a ganar, en esas condiciones, porque sigo planteando que están subestimando al pueblo, sigo planteando que no tienen el pulso de lo que la gente abajo está pensando y sigo planteando que lo único que exijo es respeto, un respeto personal, un respeto a una posición política que además ha sido absolutamente consecuente con el movimiento, absolutamente consecuente. Perdón que lo diga y que parezca arrogancia, pero no hay nadie en los plenos que defienda mejor y con más consistencia que un servidor al movimiento y al propio compañero presidente López Obrador y es un trato injustificado, absolutamente injustificado. Yo termino porque alguien me va a preguntar, no me toca a mí responder cuál es la razón, a mí no me toca, pero había un presidente de México que decía cuando alguien lo atacaba, investiga qué bien le hice para saber por qué está tan enojado conmigo, yo le he hecho mucho, le he dado mucho apoyo y lo seguiré haciendo, es un asunto de congruencia, de consecuencia. Bueno, se me estaba pasando, con eso termino. La gran lección del domingo 4 de junio, la unidad en el Estado de México, ganamos. Dicen que ha apretado, ocho puntos, ningún ha apretado, un extraordinario triunfo, donde fuimos en coalición en un solo logotipo, Morena Pete Verde. Un mensaje es claro. En Coahuila desde un principio dije, es un error, no debemos ir divididos, no comparto la decisión del Partido del Trabajo, estuvimos a punto de romper con el PT porque les pedí que corrigieran, que retiraran la candidatura de Mejía Verdeja, entraron tarde a operar, operaron mal desde el principio, se perdió. Con un muy amplio margen, porque la unidad es fundamental, porque el sectarismo debe ser hecho a un lado, porque la arrogancia no es una buena consejera, el movimiento necesita de sus tres partidos, Morena, Pete, Verde, y debe estar abierto si alguna otra fuerza política quiere corregir y sumarse a la transformación. Y me parece que en ese sentido, la reunión de ayer, fue una reunión sectaria, que no ayuda a la unidad y que no ayuda a la suma de fuerzas. Yo no voy a romper, yo no voy a irme por la libre, yo no aspiro a ser el candidato del PT, sería una irresponsabilidad. Yo quiero ser el candidato del movimiento, Morena Pete Verde, la unidad, y después la unidad, y luego la unidad, y siempre la unidad. Y por más descortesías que hagan a mi persona, la congruencia, la unidad y el compromiso con el pueblo y con el movimiento, seguirá siendo mi divisa. No habrá nada que hagan que modifique lo que ha sido una trayectoria de vida y que la mantendré hasta el último segundo de mi existencia. Yo soy un hombre de convicciones, no soy un hombre de posiciones, yo soy un hombre de compromiso, no soy un hombre de cargos, yo soy un hombre de lucha, no soy un hombre que busca satisfacer su interés personal o su ego particular. Eso es lo que quería compartir con ustedes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Gracias, diputado. Si nos los permite, le pregunta Mayolo López, de Grupo Reforma. Con mucho gusto. Gracias, diputado. Pero, para cómo están las cosas, está claro que no lo van a incluir en el elenco que figura en la encuesta. No, no es así. Incluido estaré. No hay una manera de que me excluyan. No es potestad de alguien decidir quién participa y quién no. Cumplo los requisitos constitucionales, soy la propuesta que hace el Partido del Trabajo para esa encuesta. No hay... Es que... Es que bueno que haces esa aseveración, más que pregunta. Porque cuando yo reclamo la exclusión, hay gente que piensa que me están sacando del proceso. No. No. Lo que están haciendo es excluyéndome en nombrarme, excluyéndome en las reuniones de discusión o quizás de instrucción, no lo sé. Yo no soy corcholata, yo soy un hombre libre. Y quizás esa pueda ser una razón de la exclusión, pero yo voy a estar en el proceso, lo acabo de decir. No hay ninguna manera de que puedan evitar que yo me registre. No hay ninguna manera de que puedan evitar que yo compita. No hay ninguna manera de que puedan evitar que yo les gane, quizás. Porque, insisto, las encuestas que me incluyen ya me reconocen un tercer lugar. Yo no tengo, pero ni remotamente el gasto, la inversión que han hecho Adán Augusto o Ricardo Mundial. Ni Marcelo, ni Clave. Y estoy metido en la disputa por el primer lugar, digámosle así. Entonces, no, no hay manera de que me excluyan. ¿Considera un escenario en el que le impidan que se registre? No, ese no lo veo. No hay, sí, yo quiero ser muy claro que lo que estoy reclamando es el sectarismo, no exclusión en el sentido estricto. No hay forma que puedan evitar mi participación. Yo lo que digo es que hace todavía más difícil la hazaña que estamos logrando, que es una hazaña colectiva. Nadie daba un peso por mí, nadie pensaba que pudiera estar en la disputa, nadie pensaba que yo tuviera alguna posibilidad. Y reitero, las encuestas que me incluyen me reconocen un tercer lugar. Que va sin modesto en el ocho, se optimista en el veinticinco. ¿Cuál será? Cualquier cifra que diga son millones de personas que simpatizan con la posición que yo represento. Esa no puede ser excluida. Lo que yo reclamo es un trato sectario. Lo que yo reclamo es que, habiéndose erigido el compañero presidente, y yo digo que eso debe ser una garantía, en el que va a dar las condiciones para que haya unidad, para que no haya rompimiento, y de la transparencia del método, pues no puede haber unidad con exclusión. O sea, no pueden pedirle al PT y al Verde que aplaudamos, que les echemos porras, y que nosotros no contendamos hacia los cargos del movimiento que se van a decidir. Y que se van a decidir por una encuesta. Yo sería de la idea de que hubiera elección primaria, pero no hay condiciones para eso. No estoy poniendo ni una sola condición para participar, no he pedido piso parejo, no he presentado ninguna impugnación, no he hecho ningún reclamo, digo lo que pienso porque soy un hombre libre, pero no he planteado ninguna condicionante. Así es que yo no estoy aquí haciendo público que hago una denuncia porque me están sacando el proceso, porque eso no lo pueden hacer. Lo que estoy diciendo es que hay un trato que no es de compañeros. ¿Quién fue el que no lo invitó? ¿AMLO o Mario Delgado? Bueno, yo creo que esta reunión la organizó el compañero presidente. Yo creo. Mario Delgado, cuando hablé con él la tarde de ayer, no me dijo que hubiera tal reunión. Sí me dijo que iba a reunirse con el compañero presidente. Y quedamos de que hoy estaría en comunicación para comentarme y platicar, sentarnos a platicar cómo iban las cosas. Yo sé que la reunión no se programó ayer mismo. Una reunión que se programó con antelación y al cual yo no fui invitado. No es la primera descortesía. Aquí en ese mismo lugar comenté cuando se iba a inaugurar la refinería de Dos Bocas que me habían retirado la invitación. Aquí comenté cuando no es requisito que el compañero presidente te nombre para aspirar, pero ya había reconocido que yo soy uno de los cinco. Y hace un par de semanas o tres ya perdí la cuenta. Cuando hizo la lista, inclusive desde los de la oposición, no me nombró. Yo dije, bueno, eso no es correcto. Pero ahora en esta reunión me parece todavía más delicado. Lo que yo digo es, a pesar de eso voy a competir y tengo condiciones para ganarle. Se dificulta más, sí. Yo no consideraba esta dificultad adicional. Pero la asumo. No me duelo. Yo solo la comento porque tampoco quiero que piensen que me estoy haciendo loco y que no estoy viendo esta dificultad adicional. Pero, como lo dijo el mismo compañero presidente por la mañana, no va a haber dedazo, no hay imposición, él no va a decidir la candidatura, tampoco puede decidir quién participa o no. Y yo voy a participar. Diputado, ahora le pregunta el colombista Francisco Gález. Compañero y amigo, ¿cómo estás? Vengo de una reunión con Mario Delgado. Se oye poco. ¿Ahí me oyes? Sí. Que vengo de una reunión con Mario Delgado, de una conferencia de prensa que acaba de dar, y él dice que el domingo, que va a haber el Consejo Nacional, los van a invitar, tanto a ti como a Manuel Velasco. Esa sería una pregunta, si ya te corre. No, no me ha comentado, quedó de platicar hoy conmigo. Yo celebro que vaya a haber Consejo y que nos invita en condición de aspirantes. Lamento que no se nos haya invitado ayer, porque no entendería yo que era una reunión de morena, sino del proceso de selección del candidato del movimiento. Pero no, no me ha dicho nada todavía. Y viendo que estás consciente que no hay piso parejo, ¿aún así estás decidido a competir? Sí, claro. Yo he participado toda la vida en condiciones de desventaja. Ahora sí que desde mi nacimiento. Y en política siempre he tenido, siempre he ido a contracorriente. Siempre. El ser un hombre libre siempre te implica muchas dificultades adicionales a las que la política tiene. Y yo sabía desde un principio las ventajas legítimas que mi compañera y compañeros tienen, la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, el liderazgo del Senado, la Jefatura de Gobierno, son espacios, plataformas muy poderosas, muy importantes. Y a pesar de eso decidí participar. Por eso es que no daban un clavo por mí. Pensaban que yo no iba a pintar. Reitero, las encuestas que me incluyen me reconocen un tercer lugar. Yo creo que estoy mejor que eso. Ahora sí que como dice el clásico yo tengo otros datos, pero eso no importa. Públicamente tercer lugar inclusive la del país, que nadie dirá que es una encuesta poco seria. Entonces, si en estas condiciones he llegado al tercer lugar, yo valoro que tengo condiciones para ganarles y reclamo el trato sectario. Reclamo el trato incorrecto. Punto. Gracias. Diputado, ¿le haría un llamado al presidente a que lo considere a usted en estas reuniones entre sus aspirantes? No, ya no le hago ningún llamado. Ya solo digo que no es correcto, que no es de compañeros, que no, como erigirte, yo le reconozco esa responsabilidad que él ha tomado. Es su sucesión, no es cualquier cosa. Y que él diga, yo me meto para garantizar la unidad, para garantizar la transparencia y confiabilidad del método, todo esto es de la encuesta. Y luego me excluya, pues hay una incongruencia. Eso es lo único que yo digo. Y si en una siguiente reunión no me quiere invitar, pues que no me invite. Ya me quedó claro que no me quiere invitar. ¿Eso evitará que participe? No. ¿Eso evitará que les pueda ganar? No. Yo creo que inclusive no está valorándose que no es a mí a quien hace una descortesía. Es a millones de mexicanas y mexicanos que están pensando que la opción que yo represento es la que ellos quieren para el país. Que la derecha nos... A ver, el compañero presidente vivió esto, pero por parte de la derecha, no por compañeros. ¿Hay una derecha del movimiento? Sí. Esa derecha, no le hago gracia ninguna. ¿Voy a enfrentar los mismos métodos de fuera y de dentro? Eso parece... Bueno, pues me parece lamentable también. Y lo digo, no para que corrijan. Yo lo dije en este lugar y lo reitero. Lo único que pido es que me ganen, aunque sea la mala, pero que me ganen. Y si no me ganan, que respete que yo triunfé. Punto. No creo que sea mucho pedir a estas alturas. Ni piso parejo, ni pido nada. Ya ni siquiera pido que me inviten a cenar. Yo ya casi no ceno. Me ha ido haciendo viejito y ya no me da hambre en la noche. Entonces, lo único que pido es que me traten con respeto, como compañero que soy, como yo los trato. Insisto. Yo además lo quiero y lo admiro. Pero eso no es dida y vuelta. Nos consta en la experiencia de vida que hay muchos amores desafortunados donde por más que quieras a la persona ella no siempre corresponde. Pero el respeto sí está obligado. Pero el que usted venga a dar una conferencia y haga hincapié en que esta es cortesía, bueno, si es una protesta. Sí, claro. Es un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando un trato de compañero y que es nada menos que el compañero presidente. Sí, claro. Eso estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo. Y lo seguiré haciendo. Siempre he sido así. Ahora sí que no hay nada nuevo bajo el sol. Así como dice el compañero presidente, mi pecho no es bodega, el mío no es bodegón. Yo siempre digo lo que creo. Gracias. Finalmente, diputado, le pregunta Angélica Beltrán de Noticias de México. Sí, buenas tardes. Diputado, preguntarle si usted tiene oportunidad de un encuentro con el presidente para poder platicar precisamente de esto y que no solamente quede como un mensaje al aire. Bueno, me encantaría, pero si ni a una cena de 40 voy a un encuentro bilateral lo veo un poquito más complicado. Yo ya no me hago... Voy a decir una cosa muy fuerte. Muy fuerte. Yo no conozco la oficina de presidencia de Palacio Nacional. No la conozco. A mis 63 años no la conozco. Creo que la conoceré si gano la candidatura y luego la presidencia. No antes. ¿Significa que no hay relación? No, sí hay relación. Con el presidente. Pero... Pero yo no sé... No puedo... Es que no quiero hacer alguna aseveración desafortunada. Pero no hay razón para que el compañero presidente tenga el trato que tiene conmigo. No existe razón. No hay ni una sola. Yo veo que hay gente bien culebra con él y que la trata muy bien. A lo mejor eso debería yo hacer, pero no me da a mí. Yo soy un agente de principios, consecuente, entregada al movimiento y no me voy a mover de ahí. Aunque no conozca el despacho de la presidencia de Palacio Nacional en mi vida. Ok. Y si fuera tan amable de recordarnos, si usted ha hecho... ¿Ha tenido algún cargo de elección popular? ¿Qué haya sido usted votado en las urnas? Las tres veces que he sido... ¿Y que haya ganado? Las tres veces las he ganado en mayoría. Las tres veces que he sido diputado federal, esta es la tercera, siempre mayoría. ¿En las urnas? Siempre mayoría. Larga vida el pueblo de Iztapalapa. Siempre por Iztapalapa, siempre mayoría. No me ha regalado nadie nada. Nunca. Gracias. La primera, inclusive, en coalición con PT y Convergencia, hoy movimiento desahuciado. Contra todos los pronósticos, 2009. No tenía ninguna posibilidad de ganar de mayoría y ganamos de mayoría. Contra el PRD, que era la fuerza casi que renearse en Iztapalapa. Siempre mayoría. quien dice que no he ganado una elección, miente, he ganado todas. Desde que fui presidente de la Sociedad de Alumnos en la preparatoria, representante de mi carrera en la universidad, representante de mi colonia, representante de las siete unidades habitacionales del IMSS, he sido líder toda la vida y he ganado siempre por el voto de la gente, incluidos los cargos de representación popular. Ok, gracias. Al contrario. Muchas gracias.